Levantamos un ramo por sanidad y retención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que los cielos sepan cantos inundados En un desierto bloque en ríos, tu vida sopla hoy Oh sana Rey de salvación, oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh sana Rey de salvación, oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey Levantamos un ramo por sanidad y retención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que los cielos se parten todos inundados En un desierto bloque en ríos, tu vida sopla hoy Oh sana Rey de salvación, oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh sana Rey de salvación, oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh sana, oh sana, oh sana Rey Oh sana, oh sana, oh sana Rey Si cantamos, oh sana, oh sana, oh sana Oh, sana, sí, sí, sí Oh, sana, oh, sana, oh, sana, rey Oh, sana, rey de salvación Oh, sana, Dios santísimo Oh, sana, Jesucristo Jesucristo es rey Oh, sana, rey de salvación Oh, sana, Dios santísimo Oh, sana, Jesucristo Jesucristo es rey